Desde desastres inesperados y calamidades naturales, hasta visitantes muy extraños. Hoy tenemos una selección de historias increíbles grabadas en la piscina. ¡Adelante! Esta piscina en Acapulco se derrumbó debido a un corrimiento de tierras durante el huracán John que azotó México en septiembre de 2024. Te recordamos que, por inocentes que se vean, las piscinas pueden ser muy peligrosas. Los primeros temblores del terremoto de Nepal de 2015 pillaron a estas personas justo en la piscina. Debe ser impactante vivir algo así. Sin motivo aparente, esta piscina de 22 metros instalada sobre el estacionamiento de un edificio de varias plantas en Brasil se derrumbó y provocó una terrible inundación. Afortunadamente ocurrió de noche y no había nadie en el aparcamiento. Un diseño bonito no necesariamente es uno seguro. Este terrible derrumbe del tejado ocurrió en un parque de la localidad holandesa de Barlo. Tras este aterrador incidente, los propietarios decidieron demoler la piscina. Imagínate la cara del dueño de esta piscina mientras contemplaba este loco espectáculo en su patio trasero. ¡Gracias! 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 Durante el terremoto de 2019, una piscina en Filipinas se convirtió en un pequeño océano tormentoso. Al igual que esta piscina en el tejado de un hotel en Taiwán durante un terremoto de magnitud 7,3. Nada inusual, solo los vecinos que pasaron a ver tu nueva piscina. En Sudáfrica, un par de babuinos organizaron una gran fiesta. ¡Gracias! 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 Este tipo es probablemente el peor jardinero de la historia. Durante los incendios forestales de Portugal, los helicópteros de extinción sacaron agua de las piscinas de los habitantes de la zona. El granizo es tan fuerte que el agua parece hervir. Gracias por ver el video. La diversión en esta piscina acabó de forma inesperada. Esta atracción no la encontrarás en ningún parque acuático. Se suponía que esta piscina iba a ser la mejor parte de esta casa, pero los trabajadores tenían otros planes. ¡Noo-o-o-o-o-o-o-o! Este oso negro encontró una piscina para niños y decidió que era el mejor hallazgo de su vida. El lugar perfecto para un verano caluroso. ¡Noo-o-o-o-o-o-o! Ahora verás la mejor ilustración de la ley de Arquímedes en la historia de la humanidad. ¡Noo-o-o-o-o! ¡Noo-o-o-o-o-o! ¿Has visto alguna vez 68.000 litros de agua fuera de control? Este tipo decidió cerrar la temporada de playa de forma radical. ¡Noo-o-o-o! ¡Noo-o-o-o-o! Las piscinas son pequeñas presas que pueden romperse en cualquier momento. Sobre todo cuando la instalación no ha sido realizada por profesionales. A los alces les encanta nadar y pueden llegar sin avisar, pero salir de la piscina es un gran problema para ellos. El universo decidió que era hora de que se diera un chapuzón. Después del vídeo de hoy, querrás cambiar tu valla de madera por algo más seguro. Sobre todo teniendo en cuenta que la piscina del patio trasero es el lugar de descanso favorito de muchas familias. En este caso, un conductor ebrio se estrelló contra el patio trasero de una casa en Nueva York, destruyendo todo a su paso. El lado positivo es que era tarde y todos, incluso los niños, estaban en casa. El propietario de esta casa en Pompano Beach, Florida, tuvo que sacar del agua al conductor y al pasajero de un coche que cayó en su piscina. ¡Lauft! ¡Stirb! Este placer no se compara con nada. El terremoto de Baja California de 2010 sacudió el agua de las piscinas del norte de México y el sur de California. El terremoto de Baja California de 2010 sacudió el agua de las piscinas del norte de México y el agua de las piscinas del norte de México. Espero que el dueño no se haya enfadado demasiado porque al menos pudo grabar un vídeo impresionante. Cuando hay una tormenta en el océano, la piscina del crucero también se... Este terrible accidente ocurrió en la isla de Plum, Pensilvania. Un coche a gran velocidad embistió la valla de una casa y se precipitó a una piscina. Afortunadamente, no había nadie cerca en ese momento. Este elefante bebé decidió jugar en la piscina de un parque safari de Sudáfrica, pero no podía salir. Toda la familia corrió a ayudarle, pero el elefante decidió que tenía que hacerlo solo. ¡Gracias! ¡Gracias! El hielo seco es esencialmente una forma sólida de dióxido de carbono. Si lo arrojas a una piscina, pasará inmediatamente a estado gaseoso formando nubes de espesa niebla. Lo principal en este tipo de experimentos es respetar las normas de seguridad. Por ejemplo, no hacerlo nunca en habitaciones cerradas. ¡Gracias! ¡Gracias! My ice is cold. Oh I just melted. Oh I want to jump in so bad. ¡Suscríbete! Este tipo casi da la vuelta al mundo. ¡Suscríbete! O si hay que decirle adiós al verano. Los camiones militares son tan versátiles que pueden utilizarse incluso para desmontar piscinas. ¿Querían drenar el agua con cuidado para que no entrara en el garaje? ¿Querían drenar el agua con cuidado para que no entrara en el garaje? Está listo para remover los escombros. Las cubiertas para piscinas son una trampa muy peligrosa en la que suelen caer las mascotas cuando se quedan solas. Afortunadamente, este perro fue rescatado después de 15 minutos nadando en el agua fría. Este accidente sucedió en Singapur. Una chica que conducía un todoterreno confundió una piscina con una plaza de aparcamiento y se dio cuenta de su error demasiado tarde. Aunque no seas el novio, puede ser la estrella de la noche. ¡Suscríbete al canal! A veces las piscinas parecen tener vida propia. En algún momento deciden que no quieren trabajar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, eso es divertido! ¡Ah! ¡Oh, eso es genial! ¡Date? ¡Ja! ¡Jesús, Dios mío! ¡Ah, estáis volviendo! ¿Qué? Es una muy froncilla. Aquí vamos. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Si tienes una piscina estructural, puedes montar un gran espectáculo en cualquier momento. Es increíble. Es increíble. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eres un beso! ¡Es increíble! Este árbol proporcionaba una agradable sombra, pero a cambio terminó destruyendo la piscina. ¿Lanzar una bomba de hielo seco en una piscina es espectacular, pero no deberías hacerlo en casa, porque es una sustancia muy peligrosa? Esta piscina nos quiere enseñar algo de física. Dinos en los comentarios si sabes cómo se llama este efecto. Los dueños de esta casa cometieron el error de dejar la piscina llena durante el invierno. El efecto del hielo fue tan fuerte que derribó fácilmente la valla. Esta piscina vibró como un ecualizador durante un terremoto en Kailua Kona, Hawaii. Esto ocurre incluso en la soleada Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!